Y en realidad ahora mismo tenemos 26 adolescentes, ¿verdad? Y estamos haciendo un trabajo de reinserción, ¿verdad? Estamos queriendo hacer, justamente hoy en día estoy asistiendo a una reunión para hacer un proyecto con los demás directores de las otras instituciones para poder hacer que nuestros adolescentes se conozcan lo que ellos hacen, le conozcan a la gente. No como todos sabemos, ¿verdad? Que no está todo perdido para ellos. Yo hace ocho meses que estoy ahí y vivo con ellos prácticamente todos los días y sé que también pueden tener otra oportunidad dentro de la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo hacen con el tema de la adicción? Bueno, ahí van menores, ¿verdad? Menores de 18 años, ¿verdad? Yo tengo menores de 14 hasta 18 años, ¿verdad? A mi cargo. Y hoy en día es un orgullo para nosotros, ¿verdad? Para nuestro centro educativo porque no tenemos droga, no tenemos alcohol y también estamos en un proceso de que ya no tengamos más tabaco, o sea, el cigarrillo dentro del centro educativo. ¿Y muchos menores que llegan con eso a adicción? Y el 90% son adictos a la droga, al crack, todo tipo de droga, ¿verdad? Y ahí nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Como primero la contención del adolescente, ¿verdad? Y después ir dejando cada vicio que tiene, ¿verdad? ¿Qué profesión es la interdiente? Tenemos, yo tengo mi cargo, por ejemplo, está la psicóloga, el asistente social, la odontóloga, un licenciado en enfermería, después está la parte jurídica, que formamos un equipo técnico, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, o sea, que llega al centro educativo un adolescente, la primera bajada de informaciones nos hace la psicóloga, ¿verdad? Para conocerle al adolescente. Y de ahí pasa al equipo técnico como es más o menos ese adolescente y que podamos de ahí trabajar con él, ¿verdad? De acuerdo a la persona, de acuerdo a su personalidad, su carácter, de acuerdo a lo que él va necesitando también para encaminarle, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta hechos pasados, acontecidos, ¿cómo se logra la reinserción del joven? ¿Cómo hacen ustedes el trabajo en sí, el objetivo hacia estos trabajos? En realidad es muy difícil, ¿verdad? Porque todos los menores infectores son, sabemos que son menores que carecen de familia, familiares, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces nos llegan adolescentes que ni siquiera saben hacerse un aseo personal, por ejemplo. Y de ahí partimos, de ahí partimos y vemos qué es lo que, qué va necesitando. Es como si fuera que empezás con tu hijo, hacerle caminar la primera, los primeros pasos más o menos de vuelta, para que pueda volver otra vez a la sociedad, ¿verdad? Ahora, la salida ya permanente de estos jóvenes aquí, ¿cómo se hace? ¿Ya una vez rehabilitados o ellos cumplen una condena? Y la mayoría cumplen condena, ¿verdad? Algunos son procesados, tienen proceso de hasta seis meses, ¿verdad? Que todos sabemos, después depende ya de la jueza, le da algunas medidas, salen bajo medida, pero salen y cometen otra vez. Y eso es mi preocupación, o sea que eso fue la preocupación de todos estos directores que hoy nos reunimos acá, ¿verdad? Porque yo hablé con ellos, les comenté, ¿verdad? O sea que, y con la señora jueza también siempre hablamos, ¿verdad? Que siempre tenemos hasta el portón, ¿verdad? O sea que yo, nosotros trabajamos muchísimo con estos adolescentes, pero al final llegamos hasta el portón y no tenemos, después del portón, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Y qué hacen? Un mes, dos meses o ocho días ya están cayendo otra vez, empezando a delinquir otra vez. Entonces, esa es la idea con este proyecto, ¿verdad? Cuando pasan ese portón que yo les digo, tengan trabajo, ¿verdad? Trabajo.